que está ocurriendo con DACA, que tiene a todo el mundo nervioso. Desafortunadamente, fue uno de los golpes duros que hemos sufrido en referencia. Ha sido la lucha de estos jóvenes, de estos soñadores, estudiantes sin un récord, que no les han dado el merecimiento real que debe en este país, que es el obtener ese estatus legal. Desafortunadamente, Wendy, lo que el juez ha dictado como sentencia ha sido un rotundo no al reconocimiento del programa DACA y eso va a afectar a las personas que iban a aplicar por primera vez. Eso lo hago como aclaración. Es decir, que los que ya han traído el DACA con las renovaciones subsecuentes, no hay ningún problema. Todavía estamos en veremos. Pero los que estaban intentando que se quedaron fuera por alguna razón en algún momento y estaban con esa ansiedad, esa necesidad de meter su primera vez en la aplicación, ya no lo van a poder hacer por el momento debido a esta orden del juez. Bueno, eso es lamentable, esta orden y estas decisiones que afectan a miles y miles de jóvenes soñadores. Y abogada, ¿usted cree que vaya a haber una resolución en algún momento? Ya llevamos muchos años con este tema del DACA. Yo espero que se cumpla el dicho que a veces tienen que pasar ciertas cosas malas para que vengan la web. ¿A qué me refiero? Esto ha animado más a que los trimmers sigan luchando. Esto no va a detener a los trimmers, no va a detener a las organizaciones que somos pro-inmigrantes, que estamos ahí con ellos apoyándolos. De manera que con mayor razón se está pidiendo al Congreso que se pueda dar esa resolución final tan anhelada. Ya no estamos hablando de parquecitos, como diríamos, para poder resolver situaciones temporales. No. El que se haya cerrado la puerta por un lado, necesitamos que se abra la puerta, pero la puerta grande. La puerta que de verdad va a resolver de una vez por todas el estatus de los trimmers. Eso es muy importante y esperemos que sea de una vez por todas esa resolución para que lleven un camino, una tranquilidad también. Y abogada, ¿qué pasaría si estos jóvenes, que muchos de ellos sabemos que son venezolanos, que estaban sobre el DACA y ahora tienen la oportunidad de aplicar para el TPS? Por eso es que desde un inicio, cuando salió la resolución de aprobación del TPS para Venezuela, lo hemos venido diciendo y repitiendo sin parar. Apliquen, por favor, apliquen que esta es una carta bajo la manga que puede permitirnos salvar muchos de los casos, que sea por la razón que sea el otro programa caiga o pase lo que pase, vamos a tener esa protección para estas personas de la nacionalidad venezolana con el estatus del TPS, y que nos puede llevar a un salto a otro, que es lo que estamos tratando estratégicamente también. Abogada, y en estos días nos encontramos con una persona que dice que tiene cinco años y que aún no lo han llamado ni siquiera para una entrevista inicial, en su caso de asilo. ¿Hay alguna manera que se pueda acelerar este proceso o simplemente seguir esperando? Desafortunadamente, este año, de hecho, se puso que muchos de los casos que han estado en espera por tiempo, no realmente sea solo el hecho de que han esperado tanto, sino que también ha creado pérdida de evidencia, es decir, estamos dando bastantes argumentos, tanto a la Corte de Inmigración como al propio Departamento de Homeland Security, Wendy, para que ellos vean la razón por la cual necesitamos que esas personas sean llamadas lo antes posible y puedan definir y salir de ese limbo legal. Desafortunadamente, la pandemia tenemos que reconocer que se sale del control de muchos, pero eso significa que salga de la agenda que el presidente Biden propuso, de mejorar una reforma con lo que es todo el Departamento de Inmigración, y entre esas están los casos que están en el abandono, los casos que le llamamos cerrados en gaveta por años, que es gente que ha vivido en el limbo y es necesario que ya se defina. O sea, que por lo menos la semana pasada, perdón, este mismo lunes, salieron otros 10 nuevos jueces de inmigración que fueron contratados, es decir, se están dando ciertos pasos, pero no es suficiente. Tenemos que seguir impulsando medidas que sean más rápidas para esta solución de esta gente que ha esperado por mucho tiempo. Y antes de irnos, abogada, sabemos que también eso es una muy buena noticia en el tema de personas que tenían sus casos prácticamente administrativamente cerrados de que se vuelvan a reaperturar. ¿Eso está caminando también? Bueno, no, es al revés, Wendy. Lo que regresó a todo el ámbito legal más bien es el cierre administrativo. El cierre administrativo, ok. Un ejemplo más sencillo. Si una persona tiene una petición familiar, pero es una petición familiar que requiere una espera, porque estás en una lista de espera, es decir, que no te da una solución inmediata, ¿qué pasa? Esa petición no para tu caso en la corte. Ahora que regresa el cierre administrativo, uno le puede decir al juez, tocarle la puerta a la corte de inmigración y decirle, mira, señor juez, hay una razón válida por la cual le pido, póngame en gol ese caso, porque necesito que se termine de procesar mi petición familiar que me va a permitir tener un estato en este país. Entonces, la importancia es que va a poder ganar ese tiempo, esa persona va a tener esa aprobación del otro proceso mientras no va a ser deportado, ¿se dan cuenta? Importante. Bueno, yo creo que están pasando cosas buenas también en el tema de inmigración y, como siempre, abogada, de la mano de usted y de su equipo legal, toda esa asesoría para nuestra comunidad inmigrante, ¿dónde nos podemos comunicar con usted? Nos pueden contactar al 786-300-8117. Estamos en las oficinas en El Doral, de lunes a viernes, de 9 a 5, todavía estamos atendiendo a las personas por medio de Zoom o por ya conferencia telefónica, seguimos con las regulaciones del COVID, así que, protección para el COVID, así que no hay razón para que nos puedan llamar, ¿ok? La primera consulta es gratis. Muchas gracias. 786-300-8117. Bueno, abogada, muchas gracias y que tenga, bueno, ya le podemos decir un excelente fin de semana porque nos volvemos a conectar la próxima semana. Bueno, saludos a todos, saludos a Giovanni y a las personas invitadas que estén también. Un saludo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, bye. Bye. Bueno, y agradecemos siempre la asesoría de la abogada, Noelia Ramos, nuevamente, si usted necesita esa ayuda legal, llame al 786-300-8117. Y por aquí en las redes sociales, Jessica nos pregunta, un oyente, dice, ¿Desde qué edad se debe iniciar la...